de los viajeros que estarán en el interior del país. Hasta el momento, según se ha dado a conocer, no hay mayor afluencia, sin embargo, se espera que en los próximos días pueda ser de esta manera. Estamos ubicados precisamente en una de las paradas de buses extraurbanos que se trasladan hacia los distintos departamentos del país. Estamos hablando específicamente de que varias de estas buses van hacia Huehuetenango, hacia Quiché, van para Xela y a diferentes departamentos al interior del país. Como ustedes pueden observar desde años anteriores, se ha venido dando el fenómeno que durante la Semana Santa muchas personas aprovechan este descanso para viajar y poder aprovechar así momentos ya sea con la familia o bien ir a conocer a algún lugar del interior. Sin embargo, ustedes pueden observar que hasta el momento la afluencia de los viajeros acá en este lugar es bastante escasa. Sin embargo, las personas indican que en este caso se espera que para el miércoles esta afluencia de personas incrementen, derivado a que ya muchos van a salir de descanso de los lugares de trabajo. Es por ello que hemos realizado un recorrido por distintas paradas donde pudimos observar que el panorama es exactamente el mismo. Sin embargo, pues ya como les había comentado con anterioridad, se espera que a partir de el miércoles incrementen pues ya las personas que viajarán hacia los diferentes departamentos del país. Es importante mencionar también en este caso de que se tienen contemplados ya varios operativos también que se van a estar realizando en las principales carreteras del país. Esto para resguardar a las personas que en este caso vayan a realizar un viaje. Esto aprovechando pues el descanso de la semana mayor y es que recordemos que es uno de los más largos durante todo el